No tengo miedo, aún puedo esperar A que caiga la última gota de lluvia Y se acaba esta inmensa tormenta No tengo miedo, soporto el dolor Solo espero que mis lágrimas No desborden la copa para luego brindar Con el paso a la mitad Poco a poco, paso a paso Te espero hasta cuando yo quiera Te espero hasta cuando yo quiera No, 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 tú no eres dueño de mi paciencia Con el reflejo de mi conciencia Se pone en marcha el reloj ¿Quién se beneficia con esta espera? Tú caminando de mil maneras Y yo sentada pensando en lo lejos que te vas Mi voluntad causa efecto total Solo espero que cuando decidas no esté a punto de caducar Mi tolerancia se puede tomar Puedo ser la estación de llegada Si es que decides de crecer La esperanza siempre está Poco a poco, paso a paso Te espero hasta cuando yo quiera Te espero hasta cuando yo quiera No, 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 tú no eres dueño de mi paciencia Con el reflejo de mi conciencia Se pone en marcha el reloj ¿Quién se beneficia con esta espera? Tú caminando de mil maneras Y yo sentada pensando en lo lejos que te vas No, 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 tú no eres dueño de mi paciencia Con el reflejo de mi conciencia Se pone en marcha el reloj ¿Quién se beneficia con esta espera? Tú caminando de mil maneras Y yo sentada pensando en lo lejos que te vas La esperanza siempre está Poco a poco, paso a paso Te espero hasta cuando yo quiera Te espero hasta cuando yo quiera No, 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 tú no eres dueño de mi paciencia Con el reflejo de mi conciencia Se pone en marcha el reloj ¿Quién se beneficia con esta espera? Tú caminando de mil maneras Y yo sentada pensando en lo lejos que te vas La llama No, 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 no Gracias.